Me dijiste, me debes algo, te respondí, creo, no deberte nada. Bienvenidos amigos y amigos de HashtagDB, yo me encuentro feliz junto a Kevin Johansen. Me llama muchísimo la atención y bienvenido a Hashtag, tu dualidad de culturas, de idiomas y de todo. Porque tienes madre argentina, pero padre estadounidense. Entonces de allí vienen los temas, en español y en inglés. Y así ha sido toda tu vida, ahora con algo ritmo. Sí, sí, totalmente Natacha. Bueno, yo siempre digo que es una hermosa metáfora, nacer en Alaska de madre argentina ya me hace casi literalmente bipolar. De ambos polos, pero sí es un poco como dicen acá, the best of both worlds. Lo mejor de dos mundos en un punto, sí, uno cuando tiene dos culturas creo que hay mucha gente que la tiene. Por ahí mi ejemplo es más extremo, pero no es más que eso. Una madre latina y un padre gringo y bueno, es la que me tocó y me siento muy afortunado, muy bendecido. Y ella fue un poco quien te inculca la música, porque si no me equivoco tocaba guitarra, un poco de folk. A full. A full era tu madre la melómana quien te inyecta esta cultura, pero es el país de tu padre quien te lanza en la música. Porque es en Nueva York donde comienzas a hacer música, donde debutaron los Ramones. Sí, 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 exacto, el CBGB's, sí, sí, del gran Hilly Crystal, que aparte era un tipo que parecía un leñador alto, viste, panza de cerveza barba, intimidaba mucho a los músicos, no le daba cabida a cualquiera. Y el tipo se me acercó y me dijo, yo no sabía quién era, no sabía de la leyenda de todo. Y me dice, I like what you do, me gusta lo que haces, tell me about yourself. Bueno, le conté a la Argentina y bueno, the rest is history, ¿no? Como dicen, o sea, el resto fue como empezar a fogearme de verdad, tener un lugar para grabar, una casa musical. Era tu casa musical. Ese tú puedes decir que es como que tu big break, tu salto a... Sí, porque si bien fue indie, porque fue un big break, digamos, de más que de, no fue una exposición, sino al contrario, fue como un laboratorio donde hacerme músico. Yo tenía la famosa TASCA, un portaestudio que teníamos todos los de mi generación, entre los fines de los 80, principios de los 90, que te manejabas con el cassette todavía. Ok, ok. Y te grababas el bajo y la guitarra y todo, y grababas todo, la batería electrónica, que aparecían las máquinas, todo, obviamente. El hombre orquesta. Y sí, y aprender a producirse, ¿no? Tú solo, todo solo. Así que eso fue ya un paso más hacia un estudio más profesional y saber, bueno, cómo lidiar con el hecho de hacer sonar las cosas, ¿no? Qué bueno. Hablando de cuerpos completos de trabajo, algoritmos, vamos a este, tu noveno trabajo. Sí. Tu noveno trabajo ya, también seguimos con esta misma tónica. Yo escucho tus canciones, venía en el auto, escuchando tus canciones. Me parece como una tarde de asado. Me imagino un mate, pero me imagino en el auto también, como recorriendo ciudades y también como hablando con gente de varios idiomas. Yo me hago unas historias. Escucho, escucho, escuché, solo le dije y hablas como que de darse tiempo. ¿Tú crees que funciona apartarse de alguien a quien tú ames o simplemente es como una despedida diplomática? Bueno, solo le dije, es como un planteo a, se podría haber llamado el arrepentido. Ok, ok. El arrepentido. Ajá. Porque cuando uno o una... Le pediste tiempo y fue demasiado. ¿Viste? Fue demasiado tiempo. Cuando uno pide tiempo o una pide tiempo, dice, bueno, nuestro espacio, un ratito, no sé qué, y el otro no lo toma muy bien. Sí. ¿No? Es también un poco ese dicho de, el pasto siempre es más verde del otro lado. El que está casado quiere estar soltero, el que está soltero quiere estar en pareja, ¿no? Es un poco eso también a veces. Y un poco encontrarse, yo creo que estar solo. Mira, el humor es parte de tu arte, de tu lírica. En entrevistas pasadas, Leymotiv, por ejemplo, dices, el humor es un velo con el cual se pueden decir verdades muy tremendas. Totalmente. ¿Cuál ha sido la verdad más dura que has tocado con tu música? Creo que lo toqué en cosas como Sur o no Sur, el dilema, ¿no? De tener que hablar de una persona que cambia su cultura por otra, que es muy frecuente en Latinoamérica, obviamente. Y uno extraña su propia cultura, pero a la vez piensa que le está yendo mejor, que por ahí ayuda a la familia. Exacto. Todo ese dilema a mí me resultó muy fuerte, porque también me tocaba en lo personal ser de Alaska o haber vivido en Nueva York, vivir de vuelta en Buenos Aires. Cuando yo me vuelvo a Buenos Aires, aparte fue un timing increíble, porque siempre tuve un timing tremendo. Vuelvo cuando las torres gemelas caen en Nueva York. Y a la vez la economía en Argentina se caía también. Sur o no Sur también me marcó mucho, como un análisis social, sociológico de lo que nos pasa. Y hablando de migración, escuché de repente, por ahí escucho unas mariposas azules de un orinoco. De repente el fango verde del riachuelo es invadido por un remolino de mariposas azules de lorinoco, que le mean un bálsamo de Greenpeace y todo vuelve a relucir. ¿Ese orinoco será de mi país? Yo soy venezolana. Estás hablando de mi río, de la pasada. No, es que el orinoco es un río de los más majestuosos ríos de Latinoamérica. Pero no, ¿sabes estado en Venezuela? Obvio, sí. ¿Qué opinión te merece Venezuela en el momento que estuviste y ahora? Mirá, yo empecé a ir a Venezuela creo que alrededor del 2005, 2006, 2007, en una época muy linda y conocer gente increíblemente bonita y conocer la cultura de Venezuela. Inclusive conocer argentinos que habían ido en el exilio de los años 70s, 80s, entonces que le hablaban maravillas de los venezolanos y sentir la calidez del caraqueño, porque obviamente íbamos ahí y tocábamos mucho. Y uno espera que el pueblo venezolano pueda salir adelante porque pareciera que en Latinoamérica nos turnásemos. Lo que más recuerdo de esa época de oro culturalmente que nos tocó vivenciar fue la fiesta que tiene el venezolano. Sí, para todos nosotros una fiesta, es un problema porque hay que enserearse de vez en cuando y lo tomamos todo a chiste. Y bueno, uno como turista decía, bueno, llévenme a bailar reggaetón y salsa, vamos, dale. Llévenme a donde están las bachangas. Mira, ¿cuál de tu disco Algoritmos, cuál dirías tú que fue la más difícil de componer? Uff, mira, mencionaste, solo le dije que tuvo su vuelta, porque tiene su simpleza, pero a la vez tiene sus vueltas armónicas. Una, el tema, ese es el Rola 3, como dicen los mexicanos, el tema 3. Y después está mi querido Brasil, que también tiene como, la música brasileña para mí tiene como mucho respeto. Entonces, tuve que reaprenderme la bossa nova y reaprenderme como los juegos armónicos que tiene la música brasileña, el samba brasileño, pero le encontré la vuelta y fue grabado ahí en Río de Janeiro con Cassín, un gran productor, que me dijo, está bien el tema, tuve la aprobación brasileña, pero fue un trabajo. Pero, viste, a veces llegar a la simpleza es un trabajo arduo. Sí, nos complicamos demasiado. ¿Cuál crees tú que será más popular? Yo creo que hay varios que tienen chances, o sea, uno, 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 Kevin, yo sé que es difícil. Qué crueldad, qué crueldad, porque mencionaste solo le dije. Creo que se nos acaba el tiempo, ¿cuál crees tú que será? Pero bueno, el que salió con el disco ahora, Cuentas Claras, es una ranchera mexicana. Genial, el video está genial, con las bicicletas, la historia, me encanta el video. Ese humor que le imprimes a los videos me fascina, me encantó también el video de los presos haciendo la coreografía. ¿Te es fácil bailar? ¿Aprenderte una coreografía? Yo digo que no bailo, pero me desplazo con gracia. Ah, bueno, me encanta esa expresión, se desplaza con mucha gracia. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Y mis hijos, porque creo que son a lo que me dedico, son más que un pasatiempo, obviamente. Pero donde, si uno toma literalmente el tema de pasar el tiempo, lo quiero pasar con mis hijos. Tengo cuatro, así que de 21 a cuatro años. Así que tengo una 21, 15, 11 y 4. Escoja la edad, que eres adolescencia difícil, que eres infancia. Claro, tengo las cuatro etapas. Te lo tengo, te lo tengo. ¿Un sonido que te dé paz? Uy, el sonido del silencio. Yo encuentro el silencio en casa a las 12 de la media noche, porque obviamente cuando todos los niños duermen, ahí encuentro mi mamá. Sí, sí. Bueno, creo que hemos culminado, que podría estar hablando toda la tarde contigo, pero si te puedes despedir con un saludito para Hashtag TV, te lo agradezco. Por supuesto, claro que sí. Aquí Kevin Johansen, todos los amigos de Hashtag TV. sigan disfrutando de la buena música. Salud. El día son contando el tiempo Solo Adiós.